El mundo de la música dice adiós a Steve Harwell, miembro fundador y ex vocalista de Smash Mouth. El cantante de rock ha fallecido a los 56 años tras sufrir un fallo hepático. Harwell cosechó varios éxitos musicales entre las décadas de los 90 y los 2000. La canción Walking on the Sun puso la banda en el mapa, pero llegaron al éxito con su hit All Star, convirtiendo a Harwell en una de las voces más icónicas de su generación. Gracias.